Contame, Pucho, cómo fue la experiencia y qué experiencia tenés en otras ediciones de Cannes. Bueno, esta fue mi primera experiencia como jurado. Yo vengo hace muchos años al festival. Estoy del otro lado y la verdad que entrar por la puerta de atrás y ver cómo se prepara el festival es súper rico, nutritivo. Fue una experiencia muy educativa. La verdad que compartir opiniones con diferentes profesionales del mundo enriquece mucho el conocimiento. Y eso fue lo que más valoré. ¿Y sentís que esto lo ves como más difícil, el hecho de cuando uno gana un León, digamos, el conocer un poco el backstage de cómo se eligen los premios? Por supuesto que te sirve. De hecho, yo cambié mi manera de pensar en cuánto, en dónde anotar las películas, cómo anotarlas, inclusive cómo facturarlas, cómo hacerlas. A ver, por supuesto que uno trabaja y hace las películas para los clientes y para la marca, pero también acá al haber un filtro tan prestigioso y tan fino de personas que conocen tanto, adaptando algunas cosas, yo creo que somos más competitivos. ¿Y qué te diste cuenta que puedas compartir, digamos? No, bueno, la verdad que son cosas muy específicas, es muy difícil decirte puntualmente. Yo creo que igualmente cada proyecto tiene su manera de realizarse, pero definitivamente el mundo está cambiando, las pantallas cada vez son más, y hay cada vez más información en la gente, en el público, en el consumidor, y entonces hay que ser mucho más inteligente y más vivo para saber en dónde poner la bala. ¿Y qué percibís de la publicidad argentina en relación a lo que viste de todo el mundo? No, bueno, la publicidad argentina, como ves, siempre está nombrada en los escenarios, la verdad que sigue siendo una usina creativa súper interesante, creo que es lo más valorable, evidentemente, desde el craft, que es cómo se hacen los comerciales y demás, bueno, influye un poco las condiciones que nosotros tenemos en nuestro mercado como para hacerlas mejor, pero siempre una idea hay que representarla lo mejor posible para que esa idea se venda, y siempre que haya ideas las cosas vamos a figurar, va a estar buena. Muchas gracias.